Bienvenidos a nuestra segunda feria distrital del libro, celebrada en nuestra dirección regional 15. Como ustedes saben, el Ministerio de Educación está inmerso en desarrollar los aprendizajes a través de la gestión del doctor Ángel Hernández, continuando con los pasos que viene dando el señor Presidente de la República desde haber asumido su gestión el año 2020. Todos los esfuerzos están centrados en desarrollar mejor calidad en los aprendizajes. Hoy estamos aquí en el Hogar Escuela, Domingo Sabio, con varios centros educativos públicos y privados en donde estamos celebrando el festival del libro, el festival de la lectura, Leer es Aprender. Nosotros con esto buscamos que nuestros estudiantes desarrollen la competencia de la comprensión lectora, el desarrollo crítico y creativo. También se van a estar impartiendo charlas, conferencias, se van a estar leyendo poemas, poesías, se van a estar interactuando experiencias con escritores dominicanos experimentados que ya han lanzado sus libros en diferentes etapas.